Compartir conocimiento siempre es algo muy lindo, me ha encantado que hayan tantas chicas con tanto interés en el tema de programación y con buen ánimo y bastante voluntario. Creo que ha sido una de las experiencias más chéveres que he tenido y me gustaría seguir siendo coach y animo a las personas que también sean coach porque como había mencionado compartir conocimiento es algo bastante importante y también es gratificante para uno.